Comenzamos el tercer bloque en TV con Noticias y vamos a comenzar también con el desarrollo de la noticia del día, del tema del día en nuestra edición que está relacionado con este incendio fatal que se registró en la mañana de hoy 11 y cuarto de la mañana en una vivienda ubicada en el predio del aeropuerto de nuestra ciudad allí esa vivienda se incendió por razones que hasta el momento son investigadas y lamentablemente perdió la vida una chiquita de tan solo 9 años que se llama Morales Nievas Magalí vamos a escuchar lo que decía en la investigación, en el marco de este incendio el jefe de la comisaría tercera, estamos hablando de Cristian Dupuy Lamentablemente, bueno, estamos ubicados a mi espalda, está una vivienda de lo que sería el aeroparque donde ha ocurrido un incendio y por lo que me informaron hace escasos minutos una criatura de unos 9 años habría perdido la vida a consecuencia de este siniestro más o menos 11, 11, 15 de la mañana se toma conocimiento sobre el incendio todavía no se saben cuáles fueron las causarias hasta que no termine el bombero de apagar y después se puedan hacer las pericias vive una familia Morales, sería el señor Morales quien sería el jefe de lo que sería bombero de la parte del aeropuerto cuando llega personal de comisaría segunda que estaban en las inmediaciones encuentran a la criatura ya fuera de la vivienda sin pulso logran hacerle maniobras de RCP logran recuperar el pulso, después es trasladada por el seno al hospital y bueno, lamentablemente después la criatura fallece se le dio conocimiento a Policía Federal en virtud de que por el territorio corresponde al Estado Nacional Vamos a escuchar ahora una historia bastante particular estamos hablando de un vecino de nuestra ciudad de una familia de nuestra ciudad que está viviendo en su propio auto a causa de que no tiene un lugar donde poder vivir ellos están ubicados en la calle 21 casi avenida Circunvalación su nombre es Lorenzo Flores y vamos a escuchar lo que nos contaba ¿Qué situación lo llevó a estar viviendo aquí en su auto? como era, bueno, como que no tengo vivienda y estoy peleando por una casa como todo y decidí venirme para acá a la, qué sé yo, así no molesto a nadie y quiero una solución no quiero que me regalen nada porque, qué sé yo, mi señora tiene un sueldo de una plata de una pensión de ella podemos pagar en una casa de barrio porque nos han prometido un montón de cosas pero bueno, a la vez estamos rodando me hicieron venir de Santa Rosa, acá a Pico y resulta que cuando vine acá a Pico sortearon las casas y yo sigo rodando así que fueron tres sistemas sociales a mi casa a ver cómo estamos y si habíamos venido de Santa Rosa y sí, los vinimos a alquilar acá qué va a ser no me voy a ir a meter a una casa que no me pertenece porque tampoco quiero caer en cana porque, no sé si lo habrán escuchado Juan Ramón ayer yo no quiero caer en cana yo soy muy humilde no le voy a ir a ese quilombo a nadie no voy a ir a putear a nadie porque no tengo que putear a nadie lo único que quiero es una solución para mi familia, más que nada y estar bien Cuéntenos un poquito ¿Tiene un nene de 5 años? Sí, 5 y un mes hoy cumple los 5 años y un mes así que, y bueno lo estoy llevando a Garraja ahora ya vine el jueves pasado y me voy ahora el lunes 8 y bueno y este tiempo a él no le ayuda para nada para nada le ayuda a mi hijo pero, ¿qué va a ser? yo no me voy a ir a rebajar a decir che, loco mirá mi hijo cómo está ¿Cómo hacen para pasar estos días dentro del auto? y mire yo al nene lo agarro yo al auto le tiro los dos asientos para atrás el del mío y el de mi señora y el y al medio lo acostamos al nene y si no lo tendemos así en el asiento de atrás le acomodamos bien una camita al nene lo tapamos bien y bueno el nene duerme en la parte de atrás tenemos todo para cocinar pero vio que las cosas en el juego se arruinan entonces lo único que trajimos la pava y el mate y bueno lo otro lo compramos hecho ¿ustedes se acercaron hasta las oficinas aquí de la municipalidad? ¿trataron de hablar con alguien? ayer fui hablé con una social de ahí de la 16 me dijo mirá buscate vos el alquiler porque de la municipalidad no te podemos buscar nosotros te podemos hacer todo lo que vos quieras pero dice no te podemos buscar el alquiler y bueno ¿y en el IPAP qué respuesta le han dado? en el IPAP llamó Juan Ramón a ver qué posibilidad había por una casa y bueno dice que le contestaron que no hay casa y la Olga Masechí iba a recorrer el barrio federal ayer no sé si lo hubiera recorrido o no si había alguna casa ahí lo iban a meter pero hasta el día de hoy estamos acá así que ¿qué le voy a hacer? yo de acá no me voy a mover me voy a quedar acá que alguien me tiene que solucionar algo yo ya le digo ya el lunes 8 ya me tengo que ir a Buenos Aires pero bueno dejaré de algún lado el auto con las cosas y después vendré y me entalate de vuelta acá no me había quiero que alguien le solucione algo yo no voy a pelear con nadie no tengo por qué pelear con nadie yo lo que necesito es un techo para mi hijo para mi familia llegamos al final de este bloque vamos a una pausa pero antes compartimos información breve del ámbito provincial confirman a Ortiz como candidato el tribunal electoral de la Pampa por unanimidad decidió avalar la candidatura de Raúl Ortiz como intendente de Santa Rosa después de la renuncia del actual gobernador Oscar Mario Jorge desde el FREPAM ya adelantaron que no irán a la justicia pero desde el GEN sí harían una presentación legal para discutir en tribunales el corrimiento de lista del PJ policía prófugo un sargento de la comisaría tercera de Santa Rosa se fugó cuando un oficial de justicia fue a su casa para incautar su auto en el marco de un pedido de secuestro prendario el policía aprovechó una distracción y huyó en el automóvil que horas más tarde fue encontrado en el estacionamiento de un supermercado con las chapas patentes cambiadas el hecho revelado por diario textual ocurrió el 20 de agosto extienden temporada de caza el ministro de la producción informó que por consenso de la comisión asesora de fauna se extendió la temporada de caza mayor en la provincia de La Pampa para los cotos categorías A y B incluyendo al jabalí las otras especies que se permite cazar son el muflón el búfalo ciervo axis y ciervo dama y domésticas como el carnero de la ciudad de la ciudad y doméstica la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.